Y el presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a referirse a Lali Espósito. No lo hizo en este encuentro, sino en otra entrevista exclusiva que le dio a uno de los periodistas con los que se siente más cómodos, ¿no? Habló justamente de Lali Depósito nuevamente. Parece ser que las aguas no se han calmado. Miren. ¿Por qué te peleas personalmente con, no sé, desde Lali Espósito? Lali Depósito. ¿Pero es ella el objeto del...? No. No, es lo que representa. ¿Pero entendés que la proporcionalidad es un presidente peleándose con una chica? Bueno, pero es alguien que decidió jugar políticamente, decidió ensuciar y decidió utilizar su popularidad para mentirle a la gente. Porque, básicamente, la gran mayoría de sus recitales los hizo con el sector público. Y eso quiere decir que en una sociedad donde tiene 50% de pobres, 10% de indigentes, 2 tercios de los chicos debajo de la línea de la pobreza, digamos, está llevándose la de los contribuyentes, como nunca se enteró de que hubo inflación, la cantidad de pobres y todo, que generó el kirchnerismo. Ah, claro, mientras que le ponían plata para sus recitales, no hablaba. Otra vez lo mismo. Es como el cuento de la buena pipa, ¿no? Todas las semanas el mismo discurso, rondando sobre lo mismo. Lali Espósito, ¿se acuerdan de ustedes? Ya mandó una carta, dijo que ya estaba, que invitaba al presidente a un recital. En fin, pero el presidente parece que no quiere bajar los ánimos, que sigue confrontando a través de redes sociales y a través de entrevistas y que probablemente este no sea el último capítulo de su enfrentamiento con artistas, con referentes de la cultura o con aquel que ose pensar distinto a su pensamiento.